Justo ganador Alianza Lima en el partido el día de hoy, además justo también primer lugar en la tabla de posiciones porque es el único equipo que no ha recibido goles. Vamos a revisar José Carlos lo mejor que nos ha dejado este partido con el triunfo de Alianza Lima 4 a 0 frente a Deportivo Municipal. El primer gol con asistencia de Porras para que aparezca Neidy Lapanita Romero de cabezazo ponía el 1 a 0. Pero Alianza iba a dominar el encuentro, acá Shashenka Porras también se hacía presente para tocar la puerta de Brenda Contreras, la arquera de Deportivo Municipal que tenía un muy buen campeonato. Y luego era Chuquival quien iba a tomar el lugar por el sector izquierdo casi al borde del área grande para poner en primera este centro que están observando ustedes y luego aparece Mirján Tristán, la número 11 de Alianza Lima. Que con un gran gesto técnico, además como manda el manual cabeceando para abajo, ponía el 2 a 0. Y luego tú pedías el gol de Adriana Lucas, José Carlos Armendariz, lo cierto es que la goleadora del campeonato anotaba su gol número 23 con camiseta de Alianza Lima en esta liga femenina. Define muy bien, pero primero qué gran pase le pone Tristán. Y esto luego va a ser una jugada medianamente polémica, ¿no? Neidy Romero que quiere sacar el centro, termina chocando en el brazo de la futbolista de Deportivo Municipal. Me parece que hace bien ahí Yuliza Portocarrero al no cobrar el penal, penal que había cobrado inicialmente, pero con la asistencia de Dan Merino se deshace de ese cobro. Pero sí debió ser tiro de esquina para Deportivo Municipal. Y luego iba a llegar este golazo, la defensa que se suma al ataque, que no necesariamente tiene que anotar de cabeza, que es lo que normalmente hacen los centrales. Lo cierto es que Miranda aparecía ahí para pegarle como quiso. Un golazo nos regaló Jocelyn Miranda. Miranda José se despide Deportivo Municipal de esta liga femenina con una gran campaña que fue de menos a más y Alianza Lima todavía con vida. Espera entonces por el ganador entre la Universidad César Vallejo y Cantolao. Tranquilo, en semifinales, invicto Alianza Lima. Lindo encuadre de la panita Romero, que además tiene esos dotes, ¿no? Cuando le toca festejar. ¡Gracias!